hola chicos buenas tardes listos para la receta quien se conecta quien me acompaña a cocinar esta tarde de lluvia quien 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 que se conecte a alguien ya para empezar con nuestra deliciosa sopa de tortilla nadie quien quien se conecta quien me saluda que nada por ahí nadie 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 listos para la receta vamos a empezar es una receta muy muy fácil que se antoja para este frío quien anda quien 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 chan 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 bueno vamos a empezar con la receta hola claudia cómo estás lista para la receta es una receta súper súper fácil súper sencilla fernanda salinas hola cómo estás buena tarde vamos a empezar con nuestra nuestra receta del día de hoy es una sopa de tortillas una sopa súper fácil de hacer súper súper fácil súper rendidora y se le es una es una entrada es una sopa de entrada aunque también se le podría considerar un plato fuerte por la cantidad leticia buenas tardes cómo estás se le puede considerar también plato fuerte por la cantidad de proteínas que lleva pero pues se le conoce como una sopa a eso para sopa de tortilla o sopa azteca hay una sopa que se le parece mucho bueno de hecho en casi todos los estados tienen la versión de su deliciosa sopa de tortilla de en michoacán hacen una sopa de muy parecida a la de tortilla solamente que hay el lugar de caldillo de jitomate le agregan frijoles molidos y es la sopa tarasca también es muy muy rica la sopa tarasca también si quieren hacer su versión de sopa tarasca o bueno no su versión sino una sopa tarasca hagan los mismos pasos que vamos a hacer con la sopa de tortilla solamente le agregan frijoles molidos y ese es su zapata tarasca muy muy rica también muy muy rica el la dice que se le atribuye la creación de la sopa de tortilla a atlascala no sé no sé si se acepta pero dice dicen eso bueno vamos a empezar con nuestra receta del día de hoy es una receta como les digo súper fácil lo primero que yo hice fue cortar las tortillas si no quieren hacer en casa lo de las tortillas no hay problema ya venden las tortillas es ya he visto que venden las tortillas ya cortadas para sopa de tortilla pero yo no me complique la vida o sea no las compré pero tampoco me pasé todo el tiempo friendo vean aquí está lo que hice fue cortar en tiras deje que se oraran las tortillas no son tortillas del día si no son uno o dos días con anterioridad compré las tortillas anoche las corte en tiritas y las dejé afuera para que se oraran orearán y perdieran diana telma buenas tardes para que perdieran humedad las puse en una charola al horno y solamente agregué aceite de spray que es éste se lo agregué y las metí al horno 200 grados centígrados de 10 a 15 minutos y con eso me evité de estar friendo tanda por tanda las tortillas es mucho más mucho más fácil así entonces yo les recomiendo que lo hagan de esa forma para que no se vayan a aburrir estar esté friendo tortillas y aparte gastamos menos aceite menos gas y menos tiempo sobre todo eso menos tiempo se recuerden que la cocina tiene que ser fácil bueno ya hice lo de las tortillas ahora vamos a empezar con la receta ahora sí tal cual yo ya tengo aquí un sartén en la lumbre tengo el caldo que les pedí yo les pedí que fuera un caldo de res yo aquí lo digo de res de pollo con retazo yo aquí lo tengo ya cociéndose ahora voy a prender un sartén para que tome calor mientras eso sucede mientras toma calor voy a preparar lo que voy a a freír en este caso vamos a hacer la la sopa este nuestras verduras o nuestro tomate vamos a hacer le vamos a ayudar con un poco de aceite pero lo podríamos haber hecho directamente en el comal para tatemar nuestros ingredientes también toma un sabor muy muy rico vamos a darle tiempo a que tome calor nuestro sartén y mientras les digo vamos a cortar en cuarterones nuestro jitomate jitomate saladez no compren jitomate bola porque jitomate bola no aporta mucho sabor este jitomate saladez doguaje lo que les va a aportar es muchísimo muchísimo sabor y color aquí tengo el diente de ajo también le voy a ayudar a partirlo en cuatro y tengo el cuarto de cebolla que también lo voy a a rebanar para que su cocción sea un poquito más rápida ya tengo las verduras aquí tengo los chiles también que les pedí les pedí los 2 chiles anchos son los que vamos a ocupar y el chile pasilla es lo primerito que yo voy a hacer oscar si me regañan cuando compro jitomates bola si ese solo el jitomate bola nos sirve para ensaladas para ensaladas se ve muy bonito y nos sirve para hacerlo relleno pero para una salsa el jitomate bola no es muy recomendable porque no tiene mucho sabor saludo sobrino muchísimas gracias es una sopa de tortilla espero que la hagas también es muy muy rica bueno vamos a seguir con la receta yo ya tengo el sartén caliente si ya está caliente lo que voy a hacer es voy a agregar aceite y voy a aprovechar que voy a agregar el aceite para qué para preparar mi este mi decoración lo primerito que voy a hacer en el aceite voy a agregar las les dije que ya había encontrado unas ramas de paso te grande las voy a echar a freír esto aparte de que me va a ayudar para la decoración va a soltar un poquito el sabor del paso te tengan cuidado porque es una rama fresca una hierba fresca si echamos una hierba fresca al aceite obvio que va a empezar a saltar pero no le tengan miedo lo voy a freír bien para hacer unos crocantes de paso te así se le llaman y yo los voy a utilizar para la decoración ahí los voy a dejar que suelten sabor y aparte les digo los voy a utilizar para la decoración verónica garcía buenas tardes cómo sigue vecina cómo va todo ahí los voy a dejar para que se frían con el calor después de haber agregado el epazote voy a agregar las rodajas del chile pasilla que cortamos con la tijera esto ya casi está ya lo puedo sacar lo voy a sacar en un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite aquí está con cuidadito de no romperlas también no la dejen mucho tiempo porque se llega a quemar y en lugar de una decoración bonita se va a ver feo y aparte de que se va a ver feo va a amargar nuestra preparación entonces tengan cuidado esto lo voy a echar y muy rápido lo voy a sacar también nada más lo quiero que se fría tantito para la decoración y aparte les digo va a soltar sabor tampoco dejen que sus chiles duren mucho tiempo porque se les llega a amargar y va a digo se les llega a quemar y va a amargar su preparación entonces no nos lleva mucho tiempo nada más es meter y sacar bueno ahora ya está esta vez este aceite tiene bastante sabor ahora lo que voy a hacer voy a agregar la cebolla y los dientes de ajo voy a dejar que se sufrean un poco vale cómo estás muchas gracias por estar aquí en la cita vamos a hacer una sopa de tortilla bueno ya se frío un poco la cebolla ahora lo que voy a agregar va a ser el jitomate les digo que esto si quieren lo pueden hacer lo pueden hacer directamente en el comalta temar el jitomate la cebolla y el ajo y también va a tener un sabor estupendo muy muy rico yo lo estoy haciendo porque un sartén para la decoración para freír el epazote y freír el chile sólo se ocupe este mismo sartén pero si ustedes quieren lo pueden hacer directamente en el comal y sin problemas lista para volver a cocinar perdón vecina qué bueno que ya está bien qué bueno que ya está lista para seguir cocinando bueno los jitomates ya están soltando su jugo vamos a dejarnos un poquitín más nada más un poquito y vamos a trocear los chiles este ancho y lo voy a agregar no voy a sazonar todavía porque el caldo de pollo que yo puse ya tiene sazón entonces vamos a tener cuidado con eso de no sazonar les repito si ustedes quisieran hacer una sopa tarasca lo único que hacemos es agregarle fijoles molidos y ya es una sopa tarasca entonces ahí tenemos otro plato que podemos hacer ya teniendo la base de la sopa de tortilla ya podemos hacer una sopa tarasca muy muy rica la sopa tarasca también ahí están los pitomates le voy a agregar solamente muy poquito caldo muy poquito caldo del que yo tengo cociéndose recuerden que es yo hice el caldo con retazo de pollo solamente lo enriquecí con una zanahoria con una papa con poro y con cebolla y ajo el tiene sal si está condimentado si tiene sal entonces por eso voy a tener cuidado de no salar tiene sal tiene un poco de hierbas de olor y simple así es el simple caldo que yo les pedí que tuviéramos si no tienen en casa caldo de pollo o no compro en el retazo no se preocupen lo que podemos hacer es hacer un caldo de verdura con la verdura que ustedes tengan en casa hagan un simple caldo de verdura y sazonen con sal muy poquita sal si quieren usar un poquito de consome en polvo ocupe pero muy bonito muy bonito muy poquito no sazonen al 100% con consome de pollo porque pues entonces ya sería un poco artificial pero si le podemos ayudar a las verduras con un poquitín de consome en polvo consome de pollo y la que el caldo de verduras lo ocupamos para hacer la sopa de tortilla también nos sirve no nos no se preocupe recuerde que todo lo que tenemos en casa es lo que vamos a utilizar no no hay que gastar de más ni hay que complicarnos la vida ya está hirviendo voy a apagarle y ahora lo voy a llevar a la licuadora vamos a moler lo que ya teníamos preparado recuerden que es la cebolla el jitomate el chile ancho el ajo y hasta ahí un poquito de caldo nada más el que yo tenía de la cocción del pollo es una simple sopa muy muy simple pero de un sabor increíble vamos a hacer este caldito aquí no lo vamos a desperdiciar vamos a vaciarlo este ya no lo voy a utilizar voy a utilizar chile chipotle yo les pedí chile chipotle podríamos haber utilizado el chile chipotle de seco o de lata y en este caso voy a usar de lata que ya está adobado se lo voy a agregar también a la licuadora voy a poner un sartén para que empiece a tomar calor donde voy a hacer la sopa y voy a agregar muy poquita agua fría muy muy poquita nada más para ayudarle a la licuadora tú quieres que pique que otro chile le puedes poner le puedes poner chile guajillo o chile puya el chile chile puya pica se lo puedes agregar para que pique vamos a ponerle la licuadora recuerden que como esto está caliente lo que voy a hacer voy a poner un trapo arriba de la licuadora para que no vaya a saltar voy a quitar la tapa la parte de arriba porque si no se hace como un huyo express y nos puede puede explotar por el calor pongo un trapo arriba y con la primera velocidad empiezo a moler ya que licó un poco entonces ya le pongo la velocidad normal que yo voy a ocupar para licuadora el sartén ya está caliente vamos a ocupar un colador porque quiero una salsa terza una salsa bonita si ustedes no la quieren colar no hay problema pueden usarlo sin colar y sin ningún problema voy a dejar a medio moler la sopa y un truco un truco o un secreto que ocupan muchos para espesar la sopa para que su caldo sea un poco más espeso de las mismas tortillas que yo freí en este caso las estoy sacando del horno voy a moler igual con la salsa para que espese mi sopa de tortilla se las voy a agregar ya que haya molido el chile para que no vaya a botar o la salsa se las agrego vuelvo a tapar ya no tengo problema de que explote porque ya ha salido casi el calor pongo la tapa y vuelvo como ven como van hasta aquí alguna duda alguna alguna sugerencia o algo bueno ya molí como todo ya tenía aceite no es necesario que yo vuelva a agregar aceite al sartén donde voy a estar en la sartén donde voy a estar en la sartén para razonar la sopa entonces nada más lo agrego directo a la olla me voy a ayudar con un poquitín de caldo porque quedó espeso por la tortilla le agrego para ayudarme nada más con cuidado y lo voy a vaciar nos ayudamos de una cuchara y nos vamos al fondo y movemos huele delicioso esta sopa y eso que aún no está sazonada pero la cantidad de ingredientes que tiene y el método que le estamos dando de cocción es muy muy rico hizo que a la hora de freír nuestro jitomate soltara todo su sabor entonces yo les recomiendo que la hagan en casa no hay que desperdiciar nada el vaso de la licuadora ya quedó limpio, ya se va a lavar y sigo aquí colando miso como la quiero terza les digo que la voy a colar si ustedes no quisieran colarla no hay problema no, no hay problema pero yo la quiero terza que se vea bonita traten de tener su consomé de pollo caliente para que la cocción no retrase tanto porque si yo les llego a poner algún líquido frío entonces se va a retrasar la cocción entonces hay que tratar de hacer las cosas tal vez ahorrando tiempo una forma de ahorrar tiempo es esa que yo tenga el consomé en la lumbre a un lado para irle agregando cada vez que espese le agrego y así nos vamos a ir vamos a agregar un poco más de caldo siempre colándolo porque también aquí yo le puse hierbas de olor no quiero que se vayan a ir en la sopa solamente quiero el sabor del consomé si apenas llegué el jitomate ancho estaba frito en el aceite si, primero puse el aceite freí el chile pasilla que les pedí en rodajas se los pedí o si no se los pedí les recuerdo en rodajas su chile pasilla lo freí y freí unas hojas de epazote porque son las que voy a ocupar para decoración las freí en el aceite ya que estuvieron fritas no tardé mucho en meterlas y sacarlas al aceite para que la fritura sea rápida ya que las freí entonces ya tenía cortado el jitomate en cuartos la cebolla y el ajo primero eché la cebolla después eché el ajo en el mismo aceite donde tenía los chiles donde había freído los chiles y después agregué el jitomate después de agregar el jitomate agregué el chile ancho ya que estuvo un poco pasado por el aceite o frito o un poco cocido entonces ya lo llevé a la molienda hasta ahí vamos bien, creo Teresita, saludos, ¿cómo estás? nuestra sopa poco a poco va adquiriendo la consistencia es una sopa espesa yo la quiero un poco espesa el espesor ya es dependiendo de cada quien y ya que empieza a soltar el hervor voy a, voy, 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 voy por colador porque si me queda espesa quiero agregarle más consomé de pollo voy a agregarle un poquito más solo un poco ahí está vamos a dejarlo el retazo que yo compré por ejemplo en este caso yo compré retazo de pollo ya el retazo ya soltó todo su sabor como quien dice lo que voy a comer es pura, pura fibra ya el sabor ya lo soltó en el caldo pero no lo quiero desperdiciar ¿qué voy a hacer con él? como es, son alitas y como es un guacal y una rabadilla puedo recuperar la carne puedo recuperar la carne y hacerla en unos tacos dorados me van a salir 4 o 5 tacos dorados pero prefiero recuperar el pollo que tirarlo y este, o lo puedo desmenuzar también y agregárselo a la misma sopa si ustedes se la agregan a la misma sopa la van a enriquecer aún más y les va a quedar súper súper delicioso y no van a tener que tirar su retazo de pollo ahí va el caldo ahí va poco a poco ya nada más que empieza a hervir voy a probar antes de aventarme a sazonar lo que falta muy rico ahora solamente lo que le voy a agregar es un poquito de pimienta recién molida voy a agregar sal porque le hace falta cada quien sabe el sazón que tiene entonces no les puedo decir la cantidad de sal que ustedes pueden agregarle ya es cuestión de ustedes y voy a dejar que empiece a hervir la sopa les digo que es muy muy fácil muy muy fácil Sadot, hola buenas tardes ¿cómo estás? ¿ya listo? ya estamos muy avanzados en la receta pero es muy sencilla de hacer muy muy sencilla vamos a volver a probar ahí está el sazón muy rico ahora lo que voy a hacer voy a agregar el epazote recuerden las reglas de las hierbas a la hora que vamos a sazonar o vamos a especiar o vamos a agregar alguna hierba aromática si es fresca la voy a agregar mucho tiempo bueno no mucho tiempo antes de apagar sino entre unos 5 o 6 minutos antes de apagar si es una hierba seca se la voy a agregar solamente de 2 a 3 minutos antes porque está más concentrado el sabor o voy a agregar menos si es hierba seca voy a agregar menos porque el sabor ya está muy muy concentrado Alejandro Sandoval saludos ¿cómo estás? espero que vayas a cocinar esta tarde entonces hay que tener cuidado cuando agreguemos hierba seca o hierba fresca porque la concentración de sabor es diferente aparte esto sirve nada más para darle un sabor a nuestros platillos no es para que inunde nuestros platillos sino nada más para que les dé un toque a nuestros platillos hay que tener cuidado con eso voy a volver a probar ahí está muy muy rica muy muy rica la sopa voy a dejar que este que espece un poquitín más que tome un poquito más de sabor y mientras les voy a enseñar lo que les había dicho que ya viene la temporada de chiles enlogada hay que ser empáticos con nuestros con nuestros este nuestros campesinos si podemos hola Javier ¿cómo estás? buena tarde si podemos comprarles a ellos la nuez de castilla que mejor ¿no? si podemos comprárselas a ellos si podemos comprar la fresca hay unas personas que ya las venden en agua la nuez de castilla para que no se haga negra pero ya te la venden pelada entonces evitan el trabajo de estarla pelando porque si es una friega estar pelando la nuez de castilla si podemos comprárselas a ellos que bueno que bueno de verdad hay que apoyar al campesino hay que apoyar el campo mexicano acá por donde yo vivo no tengo la suerte de encontrar la nuez de castilla tal cual entonces lo que yo hice o lo que yo hago tengo esta nuez de castilla que ya viene seca esta nuez de castilla nos sirve también para la enlogada cada familia tiene la receta de los chiles enlogada yo no les voy a dar la receta original porque no sé si es la original si les voy a dar una receta que a mí me encanta que los sabores a mí me fascinan y yo voy a ocupar ese tipo de nuez si yo tuviera la posibilidad de comprarle a los campesinos y comprar la nuez fresca les aseguro que lo haría si ustedes pueden hacerlo por favor háganlo estamos en tiempo de apoyar a nuestro campesino a nuestro campo mexicano y aparte hay una frase mucho que utiliza el chef Yuri de Gortari que dice es que hagamos país de verdad hagamos país comprándole a nuestros productores bueno la sopa ya está el espesor está muy bueno muy rico el sabor está muy rico mientras se espesa un poquito más les voy a enseñar como yo serviría mi sopa de tortilla aquí tengo los chiles que ya están este como se dice que ya están fritos voy a sacar las tortillas del horno yo las puse a hornear recuerden yo no me pase toda la mañana friendo tortillas sino nada más agregué aceite y las metí al horno las voy a sacar del horno aquí está aquí están las tortillas vamos a ponerlas a un lado y vamos a empezar nuestra preparación hoy no porque me gusta verte cocinar y darme ideas que hay que hacer después muchísimas gracias Ale espero que estas ideas te sirvan lo primero que voy a hacer voy a acomodar las tortillas en el plato es un plato hondo porque es una sopa ahí está yo creo que con estas no, le voy a echar un poquito más no, nunca, nunca, nunca de los nunca echen la tortilla a la sopa porque si no se les va a hacer una masa se les va a hacer feo como unos chilaquiles y feos entonces hay que tener cuidado siempre hay que preparar nuestro plato primero y ya después agregamos el caldo pero no nunca, nunca de los nunca agreguen la tortilla a la sopa solamente hasta el momento de servir bueno, yo ya agregué la tortilla aquí tengo el queso en queso en cubos ustedes pueden utilizar queso rallado no hay problema yo lo voy a agregar en cubos ahí está con eso más que suficiente voy a agregar chicharrón les digo que es una combinación de sabores extraordinaria chicharrón voy a ocupar este que tiene altura para ponerlo aquí recuerden que nuestros platos no tienen que ser planos sino tienen que llevar un poco de altura no porque sea comida casera vamos a servir un plato plano si podemos hacerlo bonito voy a poner aguacate espero que el aguacate salga bueno más o menos pero si puedo utilizar una parte del aguacate lo vamos a servir en cubos en realidad de una cuchara ese es el aguacate pónese más que es suficiente nos falta los chiles en rodajas que aquí ya tengo asados ahí está nos falta el epazote vean como queda el epazote cuando es frito queda una hoja bonita que podemos utilizar para decoración la voy a poner hasta arriba que también me ayude con la altura tengo dos le voy a poner dos que me ayude con la altura del plato ahí está me limpio y al final la crema la crema se la voy a echar arriba del caldillo para que no pierda su color vean vean que bonito y lo hicimos súper rápido lo voy a poner de este lado y ahora como voy a servir yo la sopa el caldo en las tortillas les digo que ya tengo la tortilla entonces lo que voy a hacer este caldillo ya está entonces lo que voy a hacer lo voy a vaciar en este para que no se vea manchado mi sartén lo voy a limpiar no se vea manchado aquí está aquí está la sopa la llevo acá de este lado y así voy a servir la sopa de tortilla ahí está vean aquí está la crema la crema la voy a agregar al final esta es la crema sirvo la sopa después de servir la sopa pongo la crema y hasta ahí paramos de contar disfrutamos nuestra sopa de tortilla que es una receta súper fácil ah pero ahí voy luego 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 te digo cómo me quedó sí claro que sí ti angielgility te va a quedar súper buena está muy sencilla está muy muy sencilla mario cómo estás mario ponse qué bueno que estás aquí alguna duda chicos que tengan de la receta yo lo voy a acompañar con un vino de maracuyá es muy bueno un licor de maracuyá muy muy rico de hecho me voy a tomar poquitina ahorita para seguir hablando con ustedes ahí está delicioso y les recuerdo el sábado tenemos todavía cocina salada todavía nos toca cocina salada nos vamos a aventar un chile relleno pero en lugar de un capeado le vamos a poner una costra al chile relleno vamos a hacer un chile relleno de picadillo un picadillo muy sencillo pero lo vamos a en lugar de les digo en lugar de capear le vamos a poner una costra de plátano macho es una delicia y lo vamos a acompañar con una salsa de frijol muy muy rico muy muy rico muy sencillo recuerden que todas las todas las recetas son caseras son que podemos hacer en casa no les estoy exigiendo ni les estoy pidiendo que hagamos cosas del otro mundo Abel García muchísimas gracias saludos hasta Estados Unidos que rico si se ve muy rico bueno tenemos eso la siguiente semana nos toca nos toca postres les voy a enseñar a hacer un pan de elote digo un pan de elote no un pastel de chayote de la abuela es buenísimo no se si vieron la foto de ayer en lugar de moldes yo utilice la misma cáscara del chayote es una maravilla es un postre muy muy sano no les digo que 100% like pero si es muy sano muy muy sano muy rico y estamos rescatando recetas de antaño recetas que no queremos que se pierdan si podemos hacer brownies si podemos hacer cheesecakes si podemos hacer muffins pero pues que nos cuesta hacer un pastel de chayote un pan de chayote que hacía la abuela aparte de que les digo que es una receta super sencilla super super sencilla este vamos a rescatar recetas recetas de antaño que no se pierdan que las nuevas generaciones sepan lo que comían nuestros abuelos y lo que tal vez algunos de niños alcanzamos a probar entonces muchísimas gracias chicos por estar aquí es muy rica la receta muy muy rica es muy sencilla la receta de chile de chile relleno con un con un capeado en lugar de capeado va una costrita de plátano macho muy muy rica es muy la combinación es muy buena muy muy buena se las recomiendo entonces no se lo pierdan no son ingredientes del otro mundo no los voy a mandar a comprar no les voy a decir recetas caseras y de repente saco el tiburón del refri no 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 aquí son recetas que paso a paso las vamos haciendo y si ustedes se aplican o si me dicen que lo haga más lento podemos terminar al mismo tiempo de cocinar ustedes y yo esto sería maravilloso que cocináramos al mismo tiempo y lo hiciéramos ver fácil y hacer fácil como es la cocina realmente bueno chicos yo la foto se la subo al rato cuando esté tomando gracias Antonio Guadarrama muchísimas gracias gracias por estar aquí y por compartir yo al rato que esté ya sirviendo la sopa de tortilla ya echándole la crema tomo la foto y se las enseño pero no hay nada del otro mundo es lo único que me falta les vuelvo a enseñar la presentación es una presentación muy sencilla pero es una sopa muy bonita que ustedes también lo pueden hacer en casa aquí está el recetario aquí es una sopa de tortilla y ahí está ahí está espero espero que la hagan en casa muy 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 rica muchísimas gracias por estar aquí y este próximamente nos estamos viendo el sábado con una deliciosa receta muchísimas gracias muchísimos abrazos cualquier duda que tengan por favor escríbanme pregúntenme y trataré de resolvérselas muchísimas gracias chicos y que tengan buena tarde gracias